Ahí estamos, ahí estaba mi recita, saliendo de parte del Tigre 13, el original, hoy otro, y de mi pequeña traviesa de puro jalitos, haciendo historia, me estoy comiendo un dulce porque, me estoy comiendo un dulce porque ya se me, ya se me secó la boca a tanto hablar, ahí está mi peque, con Jessy, con Ana y dos nietos, con la abuela Mina. Ahí está, miren, es la abuela Mina. ¿Qué dice, cómo está? Lizón, ¿cómo andas? Está bien, bien, todos, saluditos Lizón. Saludos allá para Costa Pesa, Ramón, Gutiérrez. ¿Para todos? Balzuki, Balzuki, mis hijos para Colorado. ¿Ya dijo? Gusto en verte otra vez, eh, Luis. Ahí estamos. Ahí estamos, aquí vamos a andar. A verle pues. Hay belleza y da, sí, ya lo vi. A verle, gracias. Sí, ahí estamos. Saludos para todos, cuídense mucho. Carnaval 2024. Ahora vamos a grabar por este lado porque estemos grabando por otro lado dos videos para el YouTube. También para que nos sigan, nos sigan, nos sigan ahí en el YouTube. Ahí estamos también en el YouTube con videos más grandes. Aquí en el Facebook mandamos videos cortitos para que los vean todos. Híjole. ¿Cómo estamos? ¿Qué es mi güero? ¿Cómo anda? ¿Qué es? Bien, bien, también, salud. Saludote, cuídete mucho güero. Gusto en verte. Gusto en verte. ¿Qué pasa de pasar? No, el old tigre no cabe. Hasta yo me la curo yo mismo, ¿verdad? Saludos para toda mi gente de Facebook, YouTube, TikTok. Gracias siempre por apoyarnos. Y gracias a toda la gente que hace una donación a nuestro canal. Gracias, gracias de todo corazón. Aquí nos están haciendo donaciones pero no quieren que demos nombres. ¿Quieren una palomita? No, ahorita no tigre. Se le atoran la garganta. ¿Para qué quiere? Yo después ya no voy a poder hablar. Creo que está el cuate. ¡Cuate! ¡Salud! ¿Cómo andamos? ¿Al todo dar? Míralo. ¡Hombre! Ahí está, saludazo mi cuate. ¡Ah, está de a dos, ¿verdad? Está chido eso. ¡Salud! ¡Salud, salud! Está el chorizo, saluditos. ¿Cómo andamos? Ahí está, saludos a Taturloc, Petaluma. Todo por la raza ya. ¡Saluditos, saludos para todos! ¡Feliz carnaval para cada uno de ustedes! ¡Ahí estamos, mi cuate! ¡Saludazos! A ver si qué fue. ¡Ahí voy, ahí voy! Primero el del carrito. ¡Dele, pásale! Bueno, ya cambiemos, ya cambiemos. ¡Betegre! ¿Cómo andamos? ¡Bien, en Tegre! ¡Es todo, es todo! ¡Saludazos! ¡Amable, Betegre! ¡Está todo bien! ¡Ya es todo! ¡Al rato vamos al mercado! ¡Seguro que sí! ¡Ya es todo, ya está! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos, saludos, saludos! ¡A ver si cabemos, a ver si cabemos! ¡Saludos, saludos a todos! Ahorita nos vamos a meter por allá adentro. Ahorita tenemos un espacio. Se tira, se quiere, se mete. Se va a grabar un poquito por aquí afuera. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya se bajaron! Ahí está Chito y Licha. ¡Saludotes! ¡A dónde van a pistear! ¡Árale, está bien, salud! ¡Árale, pásala bien! ¡Feliz carramal! ¡Ahí estamos! ¡Árale! ¡Los del hielo! ¡Los del hielo! ¡Ahí están, los del hielo! ¡Árale, ahí estamos! ¡Jejeje! ¡Ah, se metió el sol! ¡Qué rico! ¡Porque está haciendo un calorón! ¡Agua sigue! ¡No vaya tan rápido! ¡No se vaya a caer! ¿Por dónde entraré? Pues ya le calé por todos lados, pero no quepo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Camorino! ¡No! Vamos tratando de hacer espacio para poder entrar. Hay que hacer un poquito para el Face, ¿eh? Porque andamos bien atareados. Ahí estamos, pues, saluditos para todos. ¿Cómo dice? Me voy, me fui, vaya, adiós, ti, 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 que no crees, sí. Pequeña traviesa, de puro calitos, haciendo historia. Ahí está Rubén, mírenlo. ¡Rubén! ¡Es importante! ¡Saludos! ¡Olé! Ahí está Rubén, Rubén, del Guaraní. Y todas las dependencias... Ahorita es bueno, está para allá, ¿eh? Ahí voy. Voy a cortar aquí este. Que se lleven de la mejor manera. Un fuerte aplauso para nuestros compañeros. Que también hacen una gran, gran labor por todos nosotros. Ahí estamos, pues, gracias, gracias. Ahorita los grabo otra vez. ¡Sale!